Dolce Drink anuncia su cierre definitivo Tal vez se habrá enterado ya que hace varios días se dio a conocer que los dueños del bar restaurante Dolce Drink, que también es conocido como las licuachelas de Tepito en la Ciudad de México, habían fallecido, esto tras haber sufrido de un altercado en su camioneta que supuestamente los primeros reportes aseguraban que ocurrió tras que los dueños se negaran a pagar una cuota a un grupo delictivo, ya saben, una extorsión, no obstante la familia de los difuntos creadores de Dolce Drink dieron a conocer que verdaderamente desconocen rotundamente el motivo que provocó el lamentable evento y aún por ahora no se ha detenido a nadie por los ataques ocurridos el día 31 de mayo, no obstante pese a todo las redes sociales oficiales del negocio lanzaron un comunicado en el que agradecieron a todas las personas que fueron parte del crecimiento y éxito de las licuachelas, crecimiento que lamentablemente tendría que detenerse, puesto que los dueños eran las únicas personas indicadas para continuar el negocio y sin ellos esto ya no será posible, cuéntanos alguna vez visitaste este negocio, háznoslo saber en los comentarios adiós, además no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal!